Hola, acompáñame en este video porque hoy voy a compartir contigo mis perfumitos body mist de la línea Armando Pre, así que acompáñame. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean todos ustedes bienvenidos a su espacio El Divino Aroma. Bueno, como ya lo escucharon, hoy voy a compartir con ustedes los unos cuantos body mist de la marca de Fuller en la línea de Armando Pre que tengo y les voy a contar un poquito sobre mi experiencia con ellos, qué tal me parecen, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Bueno, la verdad es que no tengo una gran colección de estos bodys, solamente empecé a adquirir unos cuantos porque me llamaban la atención. A mí me gusta mucho el body mist porque regularmente yo lo utilizo para ir a dormir, a descansar después de la ducha, como que refrescarme un aroma livianito que se va, pues digamos que a quemar rapidísimo conmigo, entonces es más el uso que yo les doy a esos bodys. Y bueno, voy a empezar con, pues tengo de diferentes versiones, han salido como que flankers en una, en un tema, en una cuestión temática especial. Y voy a empezar con los que son como Aloha o los Paradise, más bien, perdón, de esos nada más tengo dos y la colección es que son tres. Aquí me voy a basar en el folleto de Fuller de la campaña 21 del 2021, pues justamente estos los adquirí en el 2021. Este es el Paradise Perfume Mist, dice que son de 150 mililitros, este es el morado y el moradito es una versión sensual. Esta tiene notas de vainilla y tiene notas de sándalo y bueno, yo ya me lo voy a terminar, como pueden darse cuenta, la verdad es que ya queda súper poquito de este aroma y déjenme decirles que no me gusta tanto porque a pesar de que tiene la vainilla, tiene como notas frescas, pero para mí este tipo de aromas es como un repelente de mosquitos, de los que no huelen tan feo, de los que huelen como floralitos, así tropicales, así se me hace. Entonces, híjole, no sé, como que tengo esa sensación para mí, olfato, ese recuerdo, esa perspectiva. Entonces, bueno, este se costó 90 pesos, 150 mililitros y pues yo por eso los estuve adquiriendo. Es un dulce fresco, pero como que huele así ambientador o eliminador de mosquitos en la versión como bonita, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como perfume a mí casi no me gusta y me lo estoy terminando porque pues la verdad es que ya quiero que se acabe. Y tengo aquí también el otro, el Paradise Azul, que este es el de auténtica. Este tiene orquídea y tiene magnolia principalmente. Como es un aroma floral, este todavía me agrada un poquito más. Es acuoso, es fresco, pero súper floral, de esos florales refrescantes. Como si estuviera, tiene un toque como de maderita también en el fondo. Este todavía me agradó un poquito más. Igual es de 150 mililitros y normalmente todos estos me duran como unas cuatro horitas aproximadamente. Entonces, la verdad, desafortunadamente hasta este me dura un poco más y no me gusta tanto su aroma. Pero este la verdad es que me gusta muchísimo. Yo creo que sí lo podría pedir porque es una versión como muy primaveral, muy fresca. Si un día vas a hacer una caminata larga en el sol, ir a de paseo por ahí, no quieres un perfume fuerte que te vaya a abrumar, creo que esta es una muy buena opción porque la verdad sí me gustó a mí ese aroma. Después, los que siguen, tengo la colección de los Diamond y estos de diamantes o de piedras preciosas salieron en la campaña. Yo las compré en la campaña 21 del 2022, también pues justamente ya casi hace un año más o menos aproximadamente. Y bueno, en esta salieron las tres versiones. Bueno, aquí se lanzaron las tres versiones, el de vainilla y el de los diamantes. Ahorita les voy a compartir el de los diamantitos. Estuvieron igual en 90 pesos. Ese es el precio en el que los he probado. Y bueno, la verdad es que estos tienen glitter, como pueden darse cuenta. Voy a empezar con este que es Armando Pre, perfume Miss Diamond. Y literal, como pueden darse cuenta, la crátula pues tiene diamantitos en todo lo que es la etiqueta. Y dice que son tres en uno. ¿Por qué? Porque dice que te van a brindar el brillo por el glitter, te van a humectar y te van a refrescar. Esto es un aroma súper floral. ¿No saben? O sea, esto huele a perfume, perfume más que Boudinise y me gusta. Esto es la comparación de los Paradise. Me gusta más esta versión. Un poquito más seria, más elegantito, como que tiene más seriedad. Y tiene flor de jazmín y flor de naranjo. O sea, literal, flores blancas con glitter. La verdad es que creo que está bastante, bastante, bastante bien. En la parte de atrás, pues viene el propósito, cómo fueron diseñados, para quienes fueron diseñados. Y la verdad es que es un aroma floral blanco, muy ligero, elegante, femenino. Sí pasaría como perfume y me gusta mucho y se los recomiendo en esta versión. La otra versión que tengo es perfume Armando Pre, Miss, la versión rubí. Nada más fueron dos piedras preciosas que salieron. Y este es en un tono rojo de líquido, también tiene glitter y pues como pueden darse cuenta, el diseño es con sus piedritas preciosas en las etiquetas. Y bueno, este perfume dice que tiene orquídea y champaña. O sea, también es algo riquísimo. Ay, ya no, de verdad. Y tiene como que ese toque de vainillita dulce. De verdad, estos dos me encantaron. No sabría cuál recomendarles más. Yo creo que, pues, como se ve, ahí las voy llevando. Yo creo que el rojo es un poquito más porque tiene esa parte dulcecita. Si no te gustan los aromas flores blancas o aromas de flores blancas, esto es ideal porque tiene ese toque especial, lo que es la orquídea. Y ese toque dulcecito, un poquito más juvenil, más alegre. Entonces, pues, con glitter. La verdad es que a mí me encanta todo lo que tenga glitter. Y finalmente, la última fragancia o el último body miss de mi colección de Armando Pre es el que tiene vainilla con mandarina, que sería este de por acá. Y la verdad es que este es el número uno de toda esta pequeñita colección que tengo porque, miren, ya me lo voy a terminar. Y bueno, en la presentación tiene unas unas florecitas por aquí. Igual, 150 mililitros. Dice aquí, perfume Miss Sweet Vainilla. Ay, yo les recomiendo muchísimo esto. La verdad, no sé por qué no me he hecho repuesto, pero es una vainilla dulce oriental. No tan en el estilo gourmand. De verdad, se los súper, súper recomiendo. Me dura igual esto un poquito más de 7 a 8 horas aproximadamente. No saben, no saben cuánto me gusta mucho este perfume. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Entonces, yo se los recomiendo. Y pues, bueno, esta es mi colección de los body miss de Fuller de la línea Armando Pre. Déjenme saber en los comentarios cuáles ustedes conocen, cuáles tienen, cuál de estos les gustó, cuál les llamó la atención. Déjenme saber en los comentarios. No olviden suscribirse, compartirnos y apoyarnos con su like. Y bueno, me despido. Nos vemos en otra próxima transmisión. Cuídense mucho donde quiera que sean. Den excelente fin de semana y nos vemos a la próxima. Bye.